Y un beso nadie me da Decía un niño llorando Y a mí nadie me da un beso No tengo pares ni males Ni sé lo que vale eso Pero debe ser muy grande Esto le escuché decir A un pobre niño chiquito Que a los vicios lo llevaron Cuando quedó el panito Era una noche de reyes Los reyes magos pasaron Y para llevar los juguetes A los vicios se acercaron Aquel niño le decía Mago de mi corazón Tráiganme usted a mi madre Para que pueda conocerla yo Si la víctima Por el cielo Dígale usted que no la olviden Aunque hay unas almas buenas Que me tienen recogido Pero esta noche de reyes Aunque tengo quien me ampare Daría todos estos juguetes Por un beso de mi madre El rey cogiéndolo en brazos Le dijo no llores más Tu madre vendrá conmigo Y en un trono la verá El niño en aquella noche Pensando así se durmió La hermana que no le lava Y esta copla le escuchó Sol María Me han dicho los reyes magos Y hermanita Sol María Que para el año que viene Me traen Me traen A la madre mía Que en una casa rosa viene A la madre mía A la madre mía Que para el año que viene S 그�ath Ya assessments A la madre mía Que para el año de la madre Sra.